Vale, un segundo, ahora vengo, un momento ¡Ay! ¡Ahora vengo! ¡Hostia, que tonto! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Pero hoy es algo distinto, hoy os traigo Scammeando Scammers, chavales, una serie que va a venir Al canal, y bueno gente, pues Quiero deciros que en este primer vídeo Eh... Me escamean a mí Y no una vez, sino dos Si queréis que suba más vídeos Si queréis que haga la venganza contra este Suscriptor, que me escamea si lo queréis Dejar aquí muchísimos, pero muchísimos likes Aparte de comentarios diciendo que queréis Que suba la venganza, así que bueno gente Deciros también lo importante que podáis suscribir a mi canal y activar la campanita De las notificaciones y recordar Darle a like, compartir el vídeo Y ahora sí que sí, dicho todo esto, dentro vídeo Buenas, ¿me oyes? Sí, 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 ¿me escuchas? Sí, 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 ¿tradeas? Claro, tú tienes que tener Pues tengo armas menores De 100 de poder No tengo más porque he empezado hace poco, ¿sabes? ¿Tienes alguna obligada por traerá? Porque aquí como que me fallo un poco Eh, sí, vente, vente Tengo aquí un sitio Ok, sígueme No te esperes nada del otro mundo Porque la verdad que soy un poco noob, ¿vale? Bueno, tú te pondrías allí Y yo me pondría aquí, ¿ok? Vale, vale Vale, eh... ¿Tú qué tienes? Te ofrezco esta... Tompon 106 Por tus armas de menos 100 Te ofrezco la enterradora Por 82 Un poco tocada Pero de buen nivel A ver, ¿qué tienes? Eh... Bueno, lo que tengo yo Son estas armas Te las voy a enseñar Bueno, tengo la enterradora 82 Electrocutadora 52 Creo que era, sí Contracorriente 58 Y bueno, armas verdes, azules, grises Un poco de todo Todo en otro de eso Bueno, pues dale Eh... A la cuenta de tres vamos Espérate un segundo, ¿vale? Tengo que irme un momento al baño Eh... Voy a dejar las armas aquí, ¿vale? ¿Puedo confiar en ti? Sí, vale, vale Vale, un segundo Ahora vengo Un momento ¡Ay! ¡Ahora vengo! ¡Hostia, qué tonto! Bueno, las tengo Una hora después Tío, 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 tío ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Estos armas Estos armas han desaparecido ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? No sé, no sé De repente, pues estaba aquí Yo estaba acá esperando Que terminara de llegar del baño Aquí están las armas Pero... Que han desaparecido Si todos han ido Supongo que al almacén A ver, ve y revisa ¿Qué dices? ¿Allí? ¿Dónde? 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 Al almacén, al almacén ¿Al almacén? Pero... Aquí no hay nada Sí, sí, sí Nada ¿Tiene que haber? ¿Me haces chameado? Te lo juro, por otro No, 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 no Te han desaparecido Te han desaparecido Que no tengo nada, tío Ni un arma No, no, no Te lo juro Que se han desaparecido Ve, ve, ve Ve aquí en el almacén Voy aquí abajo ¿Y qué hago? A ver... Almacén ¿Almacén no? ¿Almacén no? Almacén No, no, no Tengo nada, tío Vale, pues es porque Me lo he quedado yo ¿Qué dices? No, no, no Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Aquí estás que podía confiar en ti Es que se veían muy solas, tío Tío, no Tradeame algo, por favor Que no me puedo quedarme así, tío Sin nada No tengo ni una misera arma, tío ¿Tienes trampas? ¿Trampas? Tengo, sí Ahí Pues dale Si quieres te los trateo Pero por trampas Ok, vamos al sitio Donde hemos ido antes Pero tío, por favor Dame algo Que me he quedado En la ruina Scammer, tío ¿Qué scammer? Más grande No, claro, claro, claro Hay como subir Bueno, pues ponte ahí Y aquí te los dejo tus armas Ok, voy, voy, voy Vale Bueno, mira Te devuelvo tus armas Vale Pero pues Tienes trampas Sí, tengo Te las dejo aquí o qué Tengo esto 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 Algo más Un momento Esto Esto Sigue, sigue, sigue Esto ¡Eh, LOL! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Sí, 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 sí ¿Qué haces, tío? Sí, 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 sí ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Pues... No Estoy revisando un poco Aquí tus cositas No, tío Que no tengo nada Por favor Que más Me has escameado Ahí, ahí, ahí ¿Ves el arma? ¿Ves el arma? Damela, tío No seas rata, tío Dame algo, tío No la ves LOL Te vas a acordar, tío De esta Te vas a acordar No te vas a acordar de esta, tío 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 Gracias.